Hace nueve años que venimos haciendo el Papá Noel Solidario que recorre la comarca Viedma Carmen de Patagones llevando el lema, ¿no? Por la sonrisa de un niño, Papá Noel por un día es algo lindo que queremos hacer todos los años lo vamos repitiendo en este caso lo hacemos el 24 de diciembre como todos los años, víspera de Noche Nueva arrancamos a las 11 de la mañana acá en Viedma recorremos hospital, hogares de niños y cruzamos el puente, en Villa Rita nos esperan y hacemos el mismo recorrido este Papá Noel lleva un sentido especial recorre solamente hospitales de niños y hogares de niños centro de salud donde hay chicos que van a pasar una Navidad diferente, ¿no? y que están pasando muchas veces en situaciones críticas y llevándole un regalo y un mensaje de aliento creo que una sonrisa le sacamos hoy en día estamos haciendo la colecta para juntar juguetes, caramelos todo aquello que pueda sumar a este Papá Noel este Papá Noel que recorre, como te digo, la comarca y de hace nueve años que se viene haciendo hoy la colecta va muy mal no tenemos el apoyo que tenemos que tener hay personas que brillan en su ausencia que estaría bueno que se sumen a esto porque esto es algo lindo es algo que te llena el alma, ¿no? es una sonrisa al alma que que nada, que día a día va creciendo ya te digo, desde el Barrio Unido hace nueve años que lo venimos haciendo no solamente el Papá Noel sino que también hacemos colecta solidaria llevamos a la línea sur recorremos diferentes barrios Andrés, a diferencia de otros años están viendo que falta un poco más el apoyo de personas que en otros años estuvieron sí, como te digo el gobierno provincial el gobierno municipal que siempre apoyó estos años este último año es como que se apagó hoy estamos en una colecta muy lejana no tenemos los suficientes caramelos los suficientes juguetes estamos al 2% de lo que estábamos el año pasado de esta fecha ¿dónde se puede donar para las personas que están escuchando y desean colaborar? a mi teléfono personal 15500946 me pueden mandar un mensaje un whatsapp no solamente a la gente que quiera donar sino a la gente que se quiera sumar a ese día eso es un día de mucho trabajo es un día que yo arranco a las 5 de la mañana organizando todo lo hago yo y mis hijos y gente que colabora, ¿no? pero arrancamos a las 5 de la mañana a organizar todo a las 11 de la mañana salimos de Viedma recorremos, ya te digo hospitales de niños el hospital Sati hogares de niños diferentes instituciones ¿no? instituciones sociales que trabajan en esto en la ayuda en la contención a la sociedad Viedma hoy está pasando en situación crítica como todo el país y queremos en ese día tan especial sacar la solución a un niño estamos en un momento crítico en todo el país